De esta tierra yo me voy, yo hay que contarle que no se me viven ¡Qué sueño! ¡Ey! 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 Y esta noche, la última noche de la goya En la puerta de cada minero Que me voy con mi gitanilla Que no se me quilla Que lo bien cameo Pero me voy a inventar Pero me voy a inventar Que el que maliza me reviente Que me lo debe de perdonar Que el que maliza me reviente Que me lo debe de perdonar ¡Joram! 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 La vida de tu cuerpo Que te confío y no le tengo de nada Que te confío y no le tengo de nada La vida de tu cuerpo Que te confío y no le tengo de nada Y como quieres que te quiera Si tú no, más querido como yo El compañero no querrá nadie Que te confío y no le tengo de nada Que te vuelvas prima mía que todo le falta Te vuelvas prima mía que todo le falta Tú como nadie La vida de tu cuerpo Y se fue para siempre Para siempre, para siempre, para siempre Si mi amor Y como quieres que te quiera El compañero no querrá nadie Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, con mi cante Con mi niña y con mi cante Que si yo te lo que me pasa Que si yo te lo que me pasa Porque yo no he contado en el mundo Yo no he contado en el mundo De esta tierra yo me voy Ya es que sí gotas de que no sabían Y esta noche, la última noche 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 Y esta 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 noche, la última noche Y esta 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 noche El tiempo ahorrado no se da. Y si algún invierno mirando atrás Sentiste morno a mi no eres la marcha. Que la quietud hace pensar Las convicciones merman. Y de pensar viene sentir Y de sentir viene añorar y ser Lo que pasó con cada error Cada querer que hizo temblar Y abandonó tu cuerpo Bueno, vamos a hacer una canción Que le gusta a un amigo Transpirar y rezar No te hacían bajar Era tarde y la gente Se mandaba a guardar Tan hiriente Pero tan frecuente Él siempre igual Tiroteado contra la corriente Infantil y chabón Sueño de transitar Como un rock star Por el plato Como un droga Cantar Cantar